Hola a todos, Giovanni Marrero por acá, coach de redes sociales y hoy estoy aquí en una entrevista espectacular que yo sé que a ustedes les va a encantar porque ya, mira, nosotros tenemos un vacilo aquí y la entrevista no ha empezado todavía, así que sé que va a ser muy buena y tengo conmigo a una empresaria argentina, mira ella es empresaria, ella es influencer, ella tiene, ¿cuántos negocios tú tienes tres negocios, ¿verdad? Tengo dos negocios. Y es esposa del cantante Nio García Semenea, ¿a qué no te cantas esa canción? No, ¿a qué no? Corilla tenemos por aquí a Chey Romano, Jalia Caucho, un aplauso. Ahorita te voy a poner a cantar canciones de Nio, ni te creas que te vas a escapar de esas. A mí háblame de negocios, de cómo hacer dinero en las redes. Ella se cree que se va a escapar de esas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Estoy tranquila, mejor. Gracias por recibirme en tu spot. Ay, qué bueno que viniste. Bienvenido. Quiero hacerte varias preguntas de nuestra audiencia. Yo pregunté, le dije a mi comunidad en mis historias, voy a entrevistar a Chey de Gaucha, que mucha gente me pidió, tu nombre salió, mucha gente me lo pidió. Y me hicieron varias preguntas bien interesantes. Son curiositas. Bien curiositas. Son curiositas. De hecho, tú me enviaste mucha gente para acá y mucha gente me empezó a seguir de las tuyas y me empezaron a preguntar. Pero lo primero que quiero es que nos hables de ti. Háblame de ti. Yo sé que eres argentina. Soy argentina. Quiero que nos cuentes por qué viniste a Puerto Rico. Hace cuánto viniste a Puerto Rico. Por qué elegiste Puerto Rico para venir para acá. Bueno, yo vine cuando tenía 21 años. O sea, era una bebé. No sabía nada de la vida, básicamente. Vine porque mi papá vive acá hace 25 años. Digamos que nunca tuvo una relación con mi papá. Y mi intención era conocerlo y tener una relación con mi papá. Entonces, me la tiré, como dicen acá. Y me atreví a venir sola. Yo ya había venido en el 2001 y me fui en el 2004 con mi mamá. No hubo buena interacción. No hubo un buen feeling entre padres separados hace mil años. No funcionó. Así que nos volvimos a Argentina. Argentina, quien conoce, está muy heavy. Es muy difícil vivir en Argentina. Es muy difícil progresar. Sí está la gente que progresa, pero está la mayoría de la gente que le cuesta mucho más. Acá en Puerto Rico quizás se queja mucho de que hay que esto, que el gobierno. Y la verdad que somos bendecidos de estar en esta isla. Hay muchas oportunidades para crecer en diferentes ámbitos. Así que, bueno, además de mi papá, me atreví a venir y darme la oportunidad en Puerto Rico nuevamente. Y con mi papá recuperé la relación. Qué bueno. Sí, nos va muy bien. Como padre e hijo hicimos el bonding que necesitábamos. Así que por eso fue que vine a Puerto Rico. Me encanta ese tema porque tú más que nadie, bueno, tú entre muchas personas, pero personas como tú más que nadie saben que nosotros los puertorriqueños a veces nos quejamos mucho de aquí, de nosotros, de la isla, del gobierno. Y aunque sí hay muchas cosas que hay que mejorar. Claro, como en todas partes, sí. Pero tú has podido ver que aquí nosotros gozamos de un montón de beneficios que en otros países como en Argentina. Yo tengo a veces personas que me escriben, yo, ¿cómo compro tus cursos? Cuando los mando al website y son de Argentina, por alguna razón no los deja, no los permite. Primero que no, no los deja. Segundo que un dólar estadounidense son 200 pesos argentinos. O sea, es mucha, mucha la diferencia en dinero. Para que alguien pueda comprar un curso de 35 dólares, quizás esa es la mitad de su sueldo. Que está, está heavy allá. Entonces, yo cuando, cuando alguien me quiere hablar de Puerto Rico mal, yo me pongo la camiseta de Puerto Rico, la bandana y salgo así. Chevy la consellúa. Digo, no, 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 no. Y ahí doy mis puntos y mis por qué estoy defendiendo a Puerto Rico. Súper. Y una pregunta, gaucha. ¿Tú trajiste gaucha de allá o tú creaste gaucha acá? No, yo traje gauchas de Argentina. ¿Qué significa gaucha? Gauchas quiere decir como taína, pero argentina. Ok. Y entonces, como los trajes de baño son de Argentina, ese fue como que mi forma de hacerlos destacar. Un nombre diferente, un nombre corto, fácil y pegadizo también. Y cuando llegaste acá, ¿ya tú tenías esa línea de traje de baño allá entonces? No. Ah, no la tenías. No, yo sé, en Argentina promociones, o sea... Otras cosas. Nada que ver. ¿Y por qué te dio con trajes de baño? Ok. En el 2016 yo tengo a mi hijo Ciro. Yo toda la vida usé trajes de baño chiquititos. Eso es normal en Argentina. Hasta mi abuela usa los semitones sin mentirte. Que es como casina. Eso es normal. En Argentina es normal. La señora de 70 años la ve en G-String, en la playa, y nadie la mira porque es normal. Te van a mirar si te ven con un panty grande. Ok. De ahí te van a mirar raro, como que... Ah, wow. Entonces, cuando paré a Ciro, obviamente, uno para y no queda con el cuerpo de antes. Y yo quería tapar mi barriguita, pero seguir con mi estilo de traje de baño, que son los chiquititos. Acá no conseguí. Lo que conseguía eran solo partes de abajo que me salían 70, 80 pesos cada uno. Bueno, en ese momento yo era mesera. 3.25 a la hora, 80 dólares. Aquí en Puerto Rico era mesera. Aquí en Puerto Rico. Entonces, yo obviamente no estaba bien económicamente. Me pido tres trajes de baño para mí. Me encantan. A mis amigas les encanta. A las amigas de mis amigas les encanta. Y yo... ¿A qué negocio? Bueno, ¿cómo hago? Si no tengo un peso. Vendí un sofá que tenía en la casa con mi expareja. En 300 dólares. Esa fue mi primera inversión. O sea... ¡Wow! Sí. Tuviste que vender un sofá para invertir en tu primer negocio. Sí, por eso yo me enojo y me indigno cuando me dicen, no, es que yo no puedo. Es que siempre un pero, un pero. No, porque es que tú tienes anillo. No, porque tú esto... ¿Y no saben que gaucha nació antes de anillo entonces? Mucho antes de anillo. Yo tengo gauchas desde el 2016. Nice. Sí. Y a la vez de tener gauchas, yo era mesera. ¿Por qué? Porque yo no me podía mantener a mi hijo y a mí con un negocio nuevo. Eso es lo que yo quiero explicarle a las chicas que quieren tener negocio. Como que ellas quieren tener negocio rápido, mil dólares por día. Ajá, exacto. No. Yo era mesera. Con la ganancia de mesera me mantenía. Mantenía las cositas de mi hijo. Y también invertía en gauchas. Y por ahí vendía un traje de baño a la semana. Un traje de baño cada dos semanas. Me encanta porque lo que tú estás diciendo aquí va bien en línea con lo que yo me paso diciendo en mis redes sociales, que es que si tú tienes un negocio en tus manos, hay dos ingredientes que la mayoría de la gente no tiene. Y es paciencia y consistencia. Ser paciente con los pasos que estás dando. No vas a tener un negocio hoy, a los tres meses vas a ser millonario. Igual no vas a abrir una cuenta de Instagram hoy y a los tres meses vas a tener un millón de seguidores. Todo es un trabajo de mucha paciencia y de mucha consistencia. Y mayormente en tu caso que vienes del extranjero, acá a Puerto Rico. A mí nadie me conocía. Totalmente, sí. Yo enviaba mensajes a las famosas de acá de Puerto Rico, porque en ese momento como que no estaba la influencer todavía pegada. ¿Cómo que? Cuéntanos de eso. ¿Cómo hiciste crecer gauchas? ¿Cómo hiciste que creciera? Porque cuando yo te conocí, discúlpame, yo te conocí hace cuatro años. Ajá. Llevamos un tiempito de amistad. Yo sé que el día de nosotros para arriba, ¿hace cuánto hablamos? Y, uf, en el 2018. Y cuando yo te conocí, ya tú tenías como 20 mil seguidores. Yo me acuerdo que yo hablaba con Nalix y le decía, oye, estos trajes de baño, yo te quiero ver montado en un traje de baño de estos. Se supone que después de lo que va a pasar el miércoles. Bueno, ya esta entrevista sale lunes. Ya se supone que cuando salió esta entrevista ya pasó lo que se supone que haya que pasar. Ajá, ajá. ¿Entiendes? Y entonces se supone que ya ella se monte en un traje de baño de gaucha. Ajá. Pero me acuerdo que para esos tiempos, en cuatro años atrás, yo decía, ay, ella, qué brutal, como ella ha crecido, argentina, mira cuántos seguidores tiene. Parte de esos fueron los intercambios. ¿Cómo tú lograste que gaucha creciera? Primero que nada me fue muy cuesta arriba porque en Puerto Rico, como no estaban los tongs puestos como que bien vistos, me fue muy cuesta arriba sacarle a la gente de la mente que esos trajes de baño lo usan las prostitutas. Ok. Les costaba, no, porque mi novio no me deja, no, porque qué van a decir, no, que se ve feo, no, que... ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, no vas a ir a la playa a agacharte así, como que, no, uno, ¿me entiendes? Con cualquier traje de baño. Entonces yo lo hice ver normal, natural. A partir de gauchas, ahí se empezaron a atrever todas las nenas, ahí las boutiques dijeron... Vamos a traer también este tipo de... Vamos a traer también. Y ahí es que fue el boom de los tongs y uno va a la playa ahora, se va de bote ahora y... Eso es normal. O sea, tú pasas Instagram y lo que hay es tong, 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 tong. Normal, normal. Normal. Pero antes eso era un dilema, antes, los tongs, esas piezas así finitas, eso era un dilema. O sea, tú cuando viniste... Ok, algo que me llama la atención es que tú te especificaste para darle valor a la comunidad que están viendo esto. Tú te fuiste por un nicho que no todo el mundo estaba atacando en ese momento. Nadie. Nadie estaba atacando. So, uno tiene que pensar, cuando está haciendo negocios, uno tiene que pensar, maybe, qué nicho, no hay mucha gente atacando. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que la gente dice, ah, yo ves que no hay mucha gente que quiera ponerse un tong, así que me va a ir mal en el negocio. Y por el contrario, te fue súper brutal porque atacaste un nicho que nadie estaba atacando. Pero vuelvo, fue, como dicen en la Argentina, fue remar en dulce de leche. Se te hizo difícil. Porque no era moda, lo veían mal, así que, ¿cómo ataqué esta área? ¿Cómo hice yo que la gente cambie, que entienda que se ve...? Agarré un corillo de nenas, desde large, desde small hasta x large, las puse a todas con gauchas. Fotos, bueno, fotos a todas, 15, 20 nenas, a todas les quedaba hermoso. Sin boobies, con muchas boobies, sin nalguita, con mucha nalga, con chicho, sin chicho. A todas les quedaba brutal porque ellas se sentían perras. Me encanta cómo me quedan, miran, me luce, me esconde lo que no me gusta, me saca lo que me gusta. Y yo he visto muchos comentarios en tus fotos, como que, mi pareja, mi pareja está emocionada porque como me veo, mi esposo está lucido por como me veo. Esposos compran en gauchas para sus mujeres. Claro, totalmente, totalmente. Qué brutal, qué brutal. Pero entonces, ¿qué hiciste? Esas, por ejemplo, esas 15 muchachas que tú le tirabas fotos, ¿eran influencers o eran amiguitas tuyas? O sea, ¿cómo hiciste que creciera gauchas? Eran conocidas, amiguitas, siempre las modelos de gauchas han sido amigas conocidas mías. No, nunca he hecho un casting para modelos, por ejemplo. Y amigas que por ahí tenían 500 seguidores. Ok. Ok, si yo te pregunto, dime dos cosas o tres cosas que las personas tienen que hacer que a ti te ayudaron en las redes sociales para crecer. ¿Qué cosas tú les puedes recomendar a la audiencia para que crezcan? Bueno, principalmente estar constantemente en las historias, refrescando, refrescando. No podés postear una vez por semana lo que tenés disponible. Sigue. No podés postear una vez cada 15 días y no tengo contenido. Bueno, pues si no tenés contenido, si no subís a tus historias, no vas a vender. ¡Suma! Dale por ahí. Yo estoy comiendo con mi pareja, con mis hijos, me voy de viaje, me operé, chava, con las piernas para arriba. O sea, pero yo posteando, posteando, porque es que la gente quiere ver. Si te desapareces, no te compran. Hay más competencia. Si no me compran a mí, le compran a otra persona. Pero de que van a comprar, van a comprar. ¿Quieren comprar? Exactamente. Qué brutal. Ok, una pregunta. Sé que tienes varios negocios. Uno de ellos es gaucha y el otro es peluca. ¿Cómo es? Pelo, peluca, pelucaso. Así se llama, pelo, peluca, pelucaso. Así se llama, así es el Instagram. No me maté mucho pensando, me pareció gracioso. Salió. Es bien catchy, está cool. Salió. ¿Cómo salió ese negocio? ¿De dónde nace ese negocio? ¿Por qué hiciste ese negocio? Ya me están sudando las manos, mira. Es una situación en la que no me enorgullece haber pasado por eso. No me fue cómodo haber pasado por eso. La pasé mal, realmente. Fue una situación que viví en el Coliseo de Puerto Rico con una mujer que venía como que hostigándome. Y ahí fue el punto culminante. El detonante. Después de tres años que me arrancaron la peluca en pleno Coliseo. Lo recuerdo. Eso se hizo bien viral. Mega viral. Eso fue bien viral. Lo subió Molusco la Comay. Bueno, ¿quién no lo subió? Mucha gente le dio risa, se burló, porque es gracioso. Ahora me preguntan, sí, me da risa. Claro, cuando tú lo ves ahora, da risa. Pero ese momento tuvo que ser difícil. En ese momento, yo ahora pasé bien mal porque yo no soy una persona de violencia. A mí no me gustan las peleas, no me gustan los malos entendidos. Me gusta aclarar todo como mujer y eso para mí fue muy fuerte. Además, la gente le da intriga, quiere saber, le gusta el bochinche. Eso le gusta al bochinche. Al boricua le gusta. Y él dijo que al boricua le gusta el bochinche. Al boricua le gusta el bochinche. Y entonces, fue una semana para mí realmente caótica. Yo lloraba todos los días, tenía el teléfono explotado. Yo hasta de los nervios vomitaba porque fue una experiencia realmente horrible. Mi pareja me acompañó, estuvo conmigo, me consolaba porque fue... Alguien que le gusta la pelea es un vacilón. Para mí fue fuerte. ¿No te dieron ganas de dejarlo todo? Yo pensé que se me iba a achavar el negocio. Yo pensé que gauchas, que era mi negocio, me iban a echar para el lado, que no me iban a comprar más. Yo pensaba en mi hijo porque lo mantengo sola. Entonces yo decía, ¿cómo voy a mantener a mi hijo si mi negocio cae? Con todo lo que me he esforzado. Si yo tengo que volver a ser mesera, bartender, lo hago. Feliz, ni un problema, me fue muy bien. O sea, es un trabajo súper que uno puede ganar bien. Pero yo decía, caramba, ¿por qué? ¿Por qué si no me lo merezco? ¿Por qué está pasando esto? Yo estuve a gelatina esa semana. Yo iba al beauty a hacerme las uñas y había paparazzis afuera esperándome, corriéndome. Cosas que yo decía, yo no sé, Paris Hilton, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Qué horrible. Fue bien fuerte, hubo tribunales de por medio. Fue una experiencia horrible. Pero tu mente emprendedora. Mi mente estaba vacía en ese momento. ¿En qué momento fue que tu mente hizo un switch y dijo, espérate, vamos a transformar esto en algo? En mi mente estaba Sheila con cinco años, llorando en la esquina de mi cerebro, sin nada, o sea, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, no quería trabajar. Esa semana así no trabajé. Entonces, mi esposo va a Molusco, que le invita a Molusco para hablar de esto. Me acuerdo. Y él dice, sí, mi esposo hasta está vendiendo pelucas ya. ¡Mentira! Yo no estaba vendiendo pelucas. ¡Mentira! Y ahí fue que todo el mundo me empezó a preguntar. Y entonces, ahí yo me sentí abrazada, querida, mimada por todas las mujeres de Puerto Rico. Fue algo para mí que yo no soy puertorriqueña. Me están apoyando, están viendo lo que está pasando, lo que está bien y lo que está mal. Me están defendiendo gente que yo nunca vi en mi vida, gente que no me seguía. Me defendían. Y yo, ¡guau! Ahí abrí los ojos y dije, en vez de estar triste, me voy a poner a trabajar. Yo no voy a dejar esto así. Esto no me puede derrotar. Si yo vine de Argentina sin un peso, me esforcé por lo mío, esto no me va. ¿Cuándo fue esa transición? Un mes después, si te acuerdas. No, a la semana. ¿A la semana? Cuando fue, Nio fue a Molusco y ahí sentí la presión. Pamela Noa dijo, sí, yo sé quién es tu esposa, es empresaria, vende trajes de baño. O sea, eso me hizo sentir orgullosa. Salí en los periódicos del Nuevo Día, había dicho, empresaria argentina, le arrancan la peluca. Pero, ¿pero qué, me voy a enfocar en lo malo? Yo dije, el Nuevo Día, empresaria argentina. No, la esposa de Nio García. La empresaria argentina. Pues, me voy a poner mi bota de empresaria y voy a buscar mi proveedor de pelucas y voy a vender pelucas. Y ahí nació... Yo no te puedo imaginar. Pero peluca es pelucazo. Yo no sabía nada de pelucas. Ahora sí me instruí, estudié, sí. Pero en ese momento... ¡Wow! No sabía nada de pelucas. Y fui aprendiendo en este tiempo... ¡Wow! ...de locos. Para que usted vea, señoras y señores, como de una situación mega negativa, una situación súper difícil que pasó, Che, lo convirtió en un negocio. Obviamente esto no se hace de la noche a la mañana. Estuvo una semana donde no hiciste contenido. Me imagino que tú estabas desaparecida esa semana en las redes sociales. Sí, porque es que... Entraba la gente a Instagram, a Facebook, preguntando. Había un video del momento con no sé cuánto... No sé, 50.000 shares en Facebook. Yo decía, no. Entonces, leer los comentarios... ¿Recibiste mucho hate? No, no recibí mucho hate. Eso fue lo que, digamos, me pudo levantar. Te ayudó a levantarte eso. Porque, al contrario, me apoyaban. Muchas mujeres habían pasado por lo mismo. ¿Recibes hate hoy día? De 30 comentarios puede salir un hate de alguien que tiene un Instagram fake. ¿Y qué tú haces con esos comentarios? No, los borro. ¿Y bloqueas la cuenta? Sí. ¿Y esa es tu recomendación? Si una persona recibe hate, vos recomendar el comentario, no le hagas caso. ¿Por qué voy a seguir respondiendo? Si no me interesa, no te conozco, no me vas a comprar. O por ahí sí. Me estás tirando ahí, pero en tres, no sé, tres días, hay, viste un pantyfaga, te gustó y me lo compraste. Así que... Sí, sí. Yo a veces, tú sabes, a veces es raro esto, pero a veces yo siento hasta empatía por esas personas. En este sentido, yo pienso, la persona tiene que estar bien mal. O sea, tiene que estar pasando una situación bien mal para que tú tengas el tiempo de crear un Instagram falso y la otra red social de una persona que a lo mejor ni conoces, o a lo mejor la conoces, pero te caes mal. Y destilar veneno, el proceso del tiempo y la energía que gastaste en hacer eso, tienes que ser una persona que estás pasando por unas situaciones y eso definitivamente lo que estás soltando en las redes sociales es un reflejo del veneno que esa persona tiene dentro. No, y yo estoy consciente que con la salud mental no se juega. Entonces, si vos tenés un problema y me estás tirando tu odio a mí, ¿por qué yo voy a seguir aumentándote ese odio? No. Claro. No, no, prefiero pasar mi página y seguir con lo mío. Vamos a otros temas. Vamos a hablar de Nío, un ratito. Ok. Que mi audiencia y tu audiencia es como que lo haga con Nío. Y muchas de las preguntas que llegaron, es más, la mayoría. Fueron, pregúntale esto, esto, esto. Te voy a hacer las más, te voy a dar las más, las más difíciles en usted. Primero quiero que nos cuentes de Nío. ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto se conocieron? ¿Fue en un party? Esto es bien loco. No. ¿Estudiaron juntos? Te conté que vine en el 2001 a Puerto Rico y que me fui en el 2004. Yo estudié en la escuela Santa Teresita, que queda en calle Loíza, que ahora ya no es más escuela. Resulta que Nío estudiaba ahí también, pero Nío es mayor que yo. Nío, me lleva dos años. Ah, muy, muy. Pero cuando uno está en la escuela, dos años es un montón. Sí, sí, sí. Te digo de edad, de edad. Oh, altísimo eres. Te digo de edad. Cuando uno está en la escuela, como que admira a los que son más grandes. Y dice, wow. Y yo lo veía y, claro, no me atrevía a hablarle ni nada de eso. Yo era una nena muy, muy nena, muy tímida. No es como que suelta. Y entonces a mí me encantaba, aparte, Luis Antonio. Era como que nombre de novela. Sí, sí, sí. Ay, Dios, ¿qué te digo? Nada, nunca tuve chance ni nada de eso. Así que, perfecto, me vuelvo a Argentina. Cuando vuelvo a Puerto Rico, que ya tengo gauchas, estoy instalada en calle Loíza. Yo tenía ahí un showroom. Viene esta muchacha que sacó una cita para probarse los trajes de baño. Y me dice, ¿sabes quién soy yo? Y yo, Mariam Geli. Era una amiga mía de mi curso, de la escuela. Sí, ¿cómo está? Divina, era súper amiga mía, la adoro. Le mando besos. Entonces me empieza a hablar de mis compañeros. ¿Te acuerdas de Luis Antonio? Claro, boluda, sí, mi crush. Bueno, ¿viste cómo está? ¿Ya estaba cantando? Yo pensé, sí, pero no tenía idea que mi Luis Antonio crush de mi vida era Nío García. Ok. ¿Ya era Nío? Porque él se cambió el nombre varias veces. Sí, se cambió. Ya tenía Tevote, por lo menos. ¿Ya tenía Tevote? Tenía Tevote. Pues ya era famosa Grandes Ligas. Sí, pero ahora está en otro nivel. No, ahora está más todavía. Pero para Tevote... Sí, ya había ganado premios. Claro. Y yo, guau, qué loco. Perfecto. Yo me voy a Miami, vuelvo de Miami a Puerto Rico y en el aeropuerto mi amiga me dice, Mira, ahí está mi garcía, te está mirando. Actúo normal. Actúo normal. Y yo, pero yo no voy a ir, ay, hola, te digo, vamos a la escuela. Claro, no, no. Pero mujeres se ponen dificilitas a veces, si te dan su puestito. Hello, gauchas. Yo iba con mi piquete y lo miré, pero sabía que me estaba mirando porque mi amiga lo tenía así. Sí, sí, tú con el flow, ok. Perfecto. Pero al otro día voy a Instagram y en sus historias le mando un fueguito del avión. Era una historia del avión. Le mando un fueguito como que te vi. Estoy aquí. Te vi. Es que si pica, pica. Ay, Dios mío. Picó. Y ahí empezamos a hablar por Instagram, le empecé a contar sobre la amiga nuestra y... Fue como un reencuentro. Fue como un reencuentro, pero él no, o sea, él ni me tenía presente. Pero él se acordaba de esos tiempos de la escuela. Claro que sí, claro que sí, pero él no sabía quién yo era. Pero viste, me ignorabas y... Ok, o sea que entonces cuando tú entras con esta relación con Nio García, ya él tenía su fama. ¿Cómo trabajaste? ¿Tú eres celosa? Yo soy Scorpio. Yo no sé. Bueno, no sabes. Scorpio es un signo de celos. Pero todo lo que me ha pasado con mis anteriores parejas que he vivido muy fuertes, de violencia, cuerno, que todo el mundo le ha pasado, yo aprendí mucho a controlarme. A controlar mis celos, a controlar mis impulsos, a controlar la ira. Yo he cambiado bastante, créeme, créeme. Entonces, cuando ya me agarra Nio, me agarra en un momento de mi vida que me pegas cuando me voy. O sea... Ok. Y él me hizo ver que era un hombre. O sea, que él me respeta en todos los aspectos. Él me respeta como si fuera Juan del Pueblo. Yo no tengo problemas con él. ¿Se te ha hecho difícil esa parte de, qué sé yo, cuando lo ves en video, él viaja, no sé si tú por tu ajetero de vida viajas todo el tiempo con él? Yo viajaba al principio con él. Pero después decía... ¿Cuán difícil se te ha hecho? Pues decía... O si hay confianza, ¿verdad? Me imagino que entonces no... ¿Por qué voy a estar viajando todo el tiempo y dejando mi negocio por él? Porque él va a trabajar, pero yo no voy a trabajar. Entonces, iba al principio, él me quería mostrar cómo era eso los viajes y después ya no fui más. Pero sí, sí hay confianza, sí no hay problema, no hay problema con los videos porque sé que cualquier mujer puede... ¿Me entiendes? Pero sé hasta donde él permite. Claro. Y hay confianza y eso es lo que nos destaca como pareja. Y ya te digo, puede ser Juan del Pueblo, Nío García, pero Luis Antonio, para mí es Luis Antonio, ¿ves? Claro. No es Nío García porque el respeto que él me da, no me ha dado ni el personal trainer, ni el que trabajaba en AT&T, ¿me entiendes? No es el trabajo, es la persona. ¿Y qué es lo más difícil que se te ha hecho estar con una figura pública de esa escala? Una persona famosa, que lo conocen en todo el mundo. ¿Qué cosas difíciles? ¿Sabes qué? ¿Y el viajar, que no sé si está o está contigo? No, te voy a decir una cosa. Viajar nos ayuda a extrañarnos. Ok. No hay problema con eso. Las fans de Nío me quieren. Nunca me, como que, ay, esa, ay, no puedo creer que tengas esposa. O sea, me quieren, me apoyan, me envían lindos mensajes. Están contentas que ni esté con una empresaria. Así que, no. ¿Tú has estado con él y fans se acercan a él? Sí, yo misma le saco las fotos. Ok, cool. Sin ningún problema, sin ningún problema. Sí, sí, sí. Qué cool, qué cool. ¿Y cómo tú divides tu tiempo, hablando de este tema, cómo tú divides tu tiempo entre ser esposa, pareja de Nío García, mamá de dos, empresaria con varios negocios, más, me imagino que tienes vida personal también y social. O sea, ¿cómo tú manejas tu tiempo con tantas cosas que tú haces? Yo no dejo de hacer mis cosas por Nío. No espero a Nío, a ver qué va a hacer Nío, a ver si viene de viaje Nío, a ver si va a estar en casa. No, yo hago mi vida, mi trabajo, me organizo con los nenes. Con Nío comparto a la noche o vamos a comer. Con mis hijos estoy siempre. Ahora tengo a mi mamá que me está ayudando por tres meses. Así que estoy como que, porque nadie me ayuda con los nenes. Soy yo con los dos nenes. Y vengo acá a Gauchas y trabajo y me hago mis fotos y paro y contesto mensajes y Milo llora, así que dejo todo y me voy a atender a Milo. Busco a Ciro. Yo me organizo con mis cositas. Me organizo. Sí, sí, como para hoy, para hacer la entrevista que tú, mira, primero voy a hacer esto, después esto, a tal hora. Y fíjate, estuviste. ¿Viste? Sí, guau, que para los shootings pasados siempre tengo que decirte algo. No, 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 ya estoy, me estoy ahí, con mi horario ahí, ahí, ahí. Mira, yo llevo tirándole fotos a esta mujer hace cuatro años y siempre llega por lo menos 15 minutos tardes, pero hoy llegó a tiempo. ¿Viste? On time, on time, me organizé bien. Hoy te organizaste bien. Para ya ir finalizando, Che, ¿qué consejo entonces tú le darías a personas que quieren emprender, que quieren comenzar un negocio y ponen cualquier tipo de excusa? Cualquier tipo, que no tengo tiempo, que no puedo, no sé, no quiero, no. ¿Qué consejo tú le dás? Siempre me envían mensajes, porque como me gusta hablar de estos temas de los negocios y dar consejos, que no den excusa. Ay, no tengo dinero. Puedes empezar con, como empecé yo, 300 dólares, 10 prendas. Con esas 10 prendas le sacás la ganancia y volvés a invertir. Claro, si vendiste las 10 prendas no te vayas al mola a comprar ropa. Que ese es uno de los problemas que cometen la mayoría de las personas que emprenden, que ven en su bolsillo 500 pesitos y en vez de reinvertirlo en su negocio, van y se los gastan en una cartera, en una correa. Para aparentar, para que la gente vea que tienes una correa de esta marca y la cuestión. Cómprate la correa si tienes el dinero para la correa y te sobra. Yo, al día de hoy, ahora me compro, ahora, después de 6 años de mi negocio, ahora es que yo me compro mis cositas que nunca en mi vida pensé que podía llegar a comprarme. Pero yo me esforcé y tenía el dinero ahí en la cuenta y decía, ay, pero esa cartera. Pero no, porque lo tengo que invertir. Si yo invierto este dinero, ¿cuánto voy a sacar? Mi cabeza piensa siempre en eso. Entonces, dejen de ponerse peros. Dejen de, no, pero mis hijos, no, pero mi trabajo seguro. Quédate con tu trabajo seguro. Y en tu extra, podés tener un negocio. Y cuando ya no des más, como me pasó en mi caso, yo ya no podía más ser mesera porque me daba cuenta que estaba muy pegada al teléfono contestando a mis clientas. Ahí fue que tuviste que, tengo que hacer la transición. Ya, ya no puedo más. Pasó, mira, ya siendo gauchas, reconocido en Puerto Rico, pasó María. ¿Quién me iba a comprar gauchas? Nadie. ¿Qué hice yo? Me voy a quedar así esperando, no, yo soy gauchas, no puedo hacer otra cosa. No, fui al tablado de Guaynabo, conseguí trabajo de bartender, trabajé unos meses de bartender, ahorré y volví a invertir en gauchas. Es la cosa. Hay un dicho que yo tengo que es que si tú no estás dispuesto a invertir en tu negocio, no esperes que la gente invierte en él. No esperes que la gente te compre, no esperes que la gente ponga su dinero en tu negocio. Así, tú mismo o tú misma no estás dispuesto a invertir en tu negocio. Y una pregunta, ¿se te hizo bien difícil? ¿Cuán fácil o cuán difícil se te hizo esta parte de estar buscando proveedores, suplidores y cosas como esas? O sea, cuando tú viniste de allá para acá, tú hiciste eso estando acá en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuán difícil fue eso? En Argentina pude conseguir, porque bueno, en mi país yo ya conozco eso. Conseguir otros proveedores me fue un poco más difícil, pero me puse a buscar porque tenía que... ¿Te preguntan por su proveedor en las redes sociales? Todo el tiempo... Y yo quiero mucho a mis seguidoras, porque me han apoyado en mis peores momentos. Me han sacado de ser mesera, de tener mi negocio. Yo quiero mucho a mis seguidoras. Y yo sé que todas quieren tener su negocio. Lo sé y se las doy, pero no se preguntan los proveedores. O sea, es como que yo soy hombre y te digo, mira, ¿cómo puedo conquistar a Nanlix? Lo vas a tomar así como... Pero después que yo me fajé. Me fajé. Yo tuve que aprender las técnicas. Exacto, me fajé. Me casé. O sea, no te voy a decir cómo conquistar a Nanlix, Daniel. Es mía. Lo mismo con el negocio. Yo me fajé, me esforcé. Y vuelvo y digo, podés conseguir mil proveedores, pero búscalos vos. Vamos a lo último. Ahora sí, esto es lo último. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. Esto es rápido. Esto es más un challenge, más que todo. Esto no es de la entrevista. Esto es más challenge. Dale, voy a ti. Demuéstrame que sabes de Neo García cosas. Ok, rápido. ¿Cuáles son los tres remakes más famosos de Neo García? Te boté. Ajá. A M. Ajá. Y la chipeta. Muy bien. Un puntito. Ok. ¿Cómo se llamaba Neo cuando cantaba en dúo? Che robótico. ¿Cómo? Che robótico. Ok. Tercero. Te voy a cantar un cantito de una canción de Neo, obvio. Y me vas a decir de qué canción es. Ok. Voy. No te la voy a cantar porque si no vas a saber. Dice. Este cantito dice. Ella no cree en amarre, suelta como gavete. Me besa tan dulce que ya me dio diabetes. Pablo Coelho. La mujer. Ella no cree en amarre, suelta como gavete. Me besa tan dulce que ya me dio diabetes. Ay, me encanta esta A mí también Sí No te choteo Te están choteando Un aplauso para Chey de Gaucha Señoras y señores Bueno, será hasta la próxima Abajo en la cajita de descripción Voy a dejar las redes sociales de ambos Para que nos sigan por ahí Las redes sociales de Gaucha De Peluca, Pelucazo Peluca, Pelucazo Bájate de abajo en la descripción Será hasta la próxima, corillo Chao